El ejército capturó a alias El Bolo y a alias Soto, presuntos cabecillas del Clan Úsuga en el norte de Antioquia. Según las autoridades, eran los encargados del cobro de extorsiones y de la producción y comercialización de pasta de coca. El sindicato de la rama judicial anunció que mantendrá el paro, pese a la reunión de hoy, donde no llegaron a ningún acuerdo porque no estuvieron presentes el ministro de Hacienda ni el fiscal general. El miércoles habrá una nueva microrrueda de empleo en la sede del Sena de la avenida Ferrocarril. La oferta es de 806 vacantes y la hoja de vida se puede llevar entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, dijo que la evasión de los colombianos en el exterior es cercana a los 50 millones de dólares. Según el gobierno, esos recursos servirían para financiar el posconflicto.